Amén, Dios le bendiga a todos Póngase de pie conmigo Ay, es que yo las amo ¿Dónde están esas mujeres? Poderosas, vamos, vamos Yo sé que pueden hacer mejor que eso Vamos a enseñarle a estos hombres Lo que Dios ha hecho en nosotros En este fin de semana Vamos a adorarle con todo el corazón Levante su mano y vamos a adorarle Ahí donde estés Te adoramos, Señor We worship you, Jesus Hallelujah Te adoramos Es a ti a quien anhelo Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús Jesús es a ti a quien anhelo Dile al Señor es por ti Es por ti que yo suspiro Sí, Señor, sí, Señor Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Jesús atrae mi corazón 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 Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Levanta tu mano Levanta tu mano ahí donde estés Y vamos a hacer este pacto con el Señor Vamos a decirle Señor Yo en ti y tú en mí Este es el deseo Este es el pacto Vamos a decirte tu voz y díselo Y yo en ti y tú en mí Jesús Este es el pacto En ti y tú en mí Jesús Este es el pacto Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Una vez más Dile yo en ti Y yo en ti Y tú Sí, Jesús Vamos con su fuerza Este es el pacto Yo en ti, Señor Y yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pacto Amén 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 Gracias.